Clamaremos por perdón en diez días de oración Ven, bendice nuestro ser, ven Espíritu de Dios Oración por sanidad, por tu iglesia en unidad Oración por nuestro hogar, por nuestra misión aquí Te entregamos nuestras vidas, oh Señor Y llénanos de tu bondad y amor Ven y recibe nuestra petición Misericordia anhelamos, oh Jesús Oración por nuestra fe Por las almas alcanzar Diez horas para ayunar Y orar por santidad Oración por nuestra creer Por aquellos que no están Que tu Espíritu de amor Toque mente y corazón Te entregamos nuestras vidas, oh Señor Y llénanos de tu bondad y amor Ven y recibe nuestra petición Misericordia anhelamos, oh Señor Misericordia anhelamos, oh Jesús Te entregamos nuestras vidas, oh Señor Misericordia anhelamos, oh Señor Y llénanos de tu bondad y amor Ven y recibe nuestra petición Misericordia anhelamos, oh Jesús Misericordia anhelamos, oh Jesús Misericordia anhelamos, oh Jesús